1 2 2 2 9 10 10 10 El de la tirolina se ven todo eh Se tiene que llevar mierda Joder Ese, aquí No puede ser Voy de nuevo No No es cierto, ya había yo entrado Vámonos para abajo Por aquí Mierda, me caí 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 No, no Maldita win, jodido Mierda, me caí Mierda, me caí Mierda, me caí Mierda, me caí 3, 2, 3